Bien, comenzamos con el bloque Más Salud, vamos a hablar de un tema importante, ya lo veníamos comentando, el hipertiroidismo. A ver, vamos a hablar en detalle de esta enfermedad con el doctor Alberto Quintanilla, quien ya está con nosotros y por supuesto le damos las gracias por estar esta mañana aquí en ATVMAS. ¿Cómo está doctor Quintanilla? Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Primero, como siempre lo hacemos, la definición, doctor, ¿qué es el hipertiroidismo? Hiper en griego significa mucho. Hipertiroidismo significa que la tiroides está funcionando en exceso, está funcionando más de lo que le corresponde. La tiroides, definanos por favor, ¿qué es la tiroides y su importancia obviamente en nuestro organismo? La tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa que vive en la base del cuello, que su función es fabricar hormonas tiroideas, la hormona de la tiroxina o T4. Esta hormona cumple diversas funciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, regular la temperatura, por ejemplo, regular el ritmo cardíaco, por ejemplo, regular el metabolismo. Esas son las principales funciones que tiene esta glándula. Es importante entonces el funcionamiento. Es importantísimo. ¿Y por qué falla? ¿Por qué se da esta situación? Como cualquier órgano en nuestro cuerpo puede fallar por diversas causas. La causa más común en el ser humano de enfermedades de la tiroides es propiamente originada por nosotros mismos. Es autoinmune. Nuestro sistema inmunológico fabrica autoanticuerpos contra la tiroides y la inflama. Esa inflamación puede hacer que produzca demasiada hormona, es el hipertiroidismo, o puede ser una inflamación que hace que disminuya esta cantidad de hormona, hipotiroidismo. ¿Y esto tiene algo que ver con la genética, con la herencia, digamos, si mi papá o algún familiar ha sufrido eso, yo también lo tengo que sufrir o no necesariamente? Claro que sí, pero no es obligatorio. Si mi madre o mi padre han tenido enfermedad de tiroides, no es obligatorio que yo la vaya a tener. De hecho, esta enfermedad es más frecuente en mujeres. ¿En mujeres? Es 10 a 20 veces más frecuente que en varones. ¿Y por qué es eso, doctor? Tiene que ver con temas genéticos, con hormonas sexuales, es bastante complejo, pero lo vemos mucho más frecuente en mujeres. ¿Esta enfermedad la sufren más mujeres que hombres y hay rangos también de edades que afectan más que otras? Principalmente entre los 20 y los 40 años. 20 y 40 años. Estamos hablando de una edad para la mujer bastante joven, ¿no? Fértil, ¿no? Fértil. Justamente cuando empieza el despertar de las hormonas. Ajá. Y esta situación, en este caso en particular, por ejemplo, cuando una mujer quiere quedar embarazada o ya está embarazada, ¿puede complicar mucho este tema, el tema de la gestación? ¿Cómo se maneja esta situación? El embarazo se caracteriza por aumentar el gasto del corazón, el trabajo del corazón, ¿no? Porque ahora el corazón está latiendo, digamos, por dos personas, digamos. Claro. Entonces, el hipertiroidismo, justamente, uno de los síntomas es el ritmo cardíaco acelerado, que el corazón también trabaja más. Entonces, algo así como que se empeora durante el embarazo. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? A ver, mientras vamos compartiendo también aquí algunas imágenes y algunos detalles que nos ha preparado la producción. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno nota que algo está fallando y voy a tener esta complicación? El hipertiroidismo es una enfermedad más o menos aguda, ¿no? Más o menos de una forma fácil de identificar. Porque la persona va a ir a la consulta porque está perdiendo peso. Ajá. Porque tiene ritmo cardíaco muy acelerado. La persona está echada en cama, entonces la tiroides, como vemos ahí, la tiroides está fabricando demasiado amor a la tiroidea y el corazón está trabajando muy rápido. Entonces, una persona está echada en cama, está descansando, está reposando y su ritmo cardíaco está acelerado. Hay gente que se le acelera el corazón. Aquí vamos a compartir, doctor, a ver si me acompaña precisamente con este cuadro que he preparado, la producción sobre los síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Lo que está hablando usted, el ritmo cardíaco anormal. El ritmo cardíaco acelerado. Pero también el tema, a ver si lo va explicando uno por uno, el tema de los ojos altones. Sí, es una característica peculiar en algunas personas con hipertiroidismo que los ojos se ponen algo más salidos. Tenemos el bocio, ¿no? Que el bocio es crecimiento de la tiroides. Como charlábamos hace un momento, la tiroides crece, aumenta de tamaño, aumenta de volumen. A eso se le llama bocio y se puede examinar y se le puede encontrar, ¿no? Aumenta el apetito principalmente. Hay, obviamente, como las hormonas están, digamos, desequilibradas, disminuye el deseo sexual, hay amenorrea, hay pérdida de peso. Perdemos peso principalmente porque perdemos músculo. Entonces, las personas sienten debilidad muscular, se cansan al subir escaleras, se cansan al caminar. Hay temblor en las manos, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber aumento en la frecuencia defecatoria. Aumenta a veces el hígado porque se inflama. Y como estamos produciendo mucha hormona de tiroides, aumenta el metabolismo y producimos calor. Aumenta la temperatura y sudamos más. Y tejidos, digamos, que no son tan importantes en nuestro cuerpo, comenzamos a perderlos. Por ejemplo, el cabello, ¿no? Se pone más frágil. Como la pérdida del cabello también. Y en ese punto, que me parece importante, hay incremento del apetito, pero a la vez uno puede bajar de peso. O sea, uno puede comer bien, tener ganas de comer, pero no es suficiente y tu cuerpo, al contrario, pierde peso. ¿Así es? Lo que sucede es que estamos gastando esa energía que está ingresando como alimento. La estamos gastando como trabajo del corazón, la estamos gastando como producción de calor. Y cuando uno tiene estos síntomas, de inmediato tiene que acudir, obviamente, al médico. ¿Cómo son las evaluaciones o qué determinan ustedes para que finalmente ya se pueda dar el diagnóstico exacto? Habitualmente, nosotros, cuando vemos a una persona con hipertiroidismo, cuando entra al consultorio ya sabemos más o menos qué es lo que está ocurriendo. ¿Con solo verla? Porque es una persona, así como charlábamos un momento, con los ojos un poco para afuera, con la tiroides bastante aumentada de tamaño. Y la persona viene algo con nerviosismo, se le ve que está sudando. Entonces, lo examinamos, demostramos o encontramos que la tiroides está aumentada de tamaño. Tenemos bocio, tenemos algo de exoftalmo, salida o aumento de los ojos, digamos, los ojos se ponen saltones. Y pedimos unas pruebas de sangre para corroborar las hormonas, el TSH, la hormona estimulante de la tiroides y el T4 tiroxina. Con esos resultados, digamos, ustedes confirman ya el diagnóstico. Y cuestiones también físicas, como la va explicando, pero también en cuestiones del estado de ánimo, se vuelven más nerviosas, como dices, se vuelven más irritables también. También cambia mucho el comportamiento. Es un estado con exceso de hormona tiroidea. Entonces, la gente tiende a la irritabilidad, a la ansiedad, al nerviosismo. Con causas, digamos, no importantes, así, de la nada. A veces uno se puede extrañar por qué está así, por qué ha cambiado. Y se puede ver a esta situación. Y ya cuando se da el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se procede para poder atender esta enfermedad? Como se lo digo a muchos pacientes, el tratamiento es bastante fácil. Hasta se puede curar esta enfermedad. Ah, sí, se cura. Cuando identificamos cuál es la causa, vamos a dar un buen tratamiento. Entonces, el tratamiento está basado principalmente en pastillas antitiroideos. Tirosol, tapasol, existen varias pastillas en el mercado. Y se puede llegar incluso a la cirugía de tiroides o a la radiación con yodo radioactivo. Ajá. O sea, sí se cura. O es que uno, digamos, va a tener que, como se dice, convivir con la enfermedad. No deberíamos, ¿no? Porque si mi corazón está latiendo demasiado rápido, se va a desgastar más rápidamente. Y es peligroso, obviamente. Por supuesto. Doctor, en el tema, por ejemplo, o los datos estadísticos, no sé si nos maneja. ¿Se ha incrementado mucho esta enfermedad aquí en el Perú, al menos en los últimos años? ¿A qué se debe? En el país, las enfermedades tiroideas en general se han aumentado porque nuestra dieta tiene exceso de yodo. Entonces, eso aumenta la chance, la posibilidad de tener enfermedad tiroidea autoinmune, que es la causa más común. ¿La alimentación es importante, entonces, en este caso? No tanto, no tanto, porque eso también está escrito en nuestros genes. Entonces, como está escrito en nuestros genes y, digamos, tenemos más contacto con el yodo que viene de los alimentos, hay mayor chance de esta enfermedad. Pero no hay que agarrarnos esa idea de que los alimentos me traen enfermedad de tiroides. No, no están así. Doctor, pero esto, para que quede claro, ¿siempre es una enfermedad de adultos, digamos, entre los 20 o 40? ¿O se han presentado algunos casos también, digamos, de personas con menos edad? Como cualquier enfermedad en el cuerpo, ¿no? Se puede presentar desde el nacimiento hasta el final de nuestros días. ¿Hay casos así también? Pero digamos que es mucho más frecuentemente entre los 20 y 40 años. Es mucho más frecuente en mujeres, pero tenemos pacientes varones que tienen esto, tenemos pacientes pediátricos que tienen esta enfermedad, también pacientes ancianos. Perfecto. Doctor, para terminar y muy breve, por favor, un mensaje final o recomendaciones finales para nosotros ser evidentes. Si algunas personas tenemos algo de estos síntomas, sería una buena idea visitar a un médico. Un médico en general, no tiene que ser idealmente un endocrinólogo, ¿no? Puede ser un médico de medicina interna, medicina familiar, ¿ya? Y estos médicos vamos a pedir unos exámenes para corroborar o confirmar esta enfermedad. Correcto. Muy amable doctor Quintanilla. Fue el doctor Alberto Quintanilla que ha estado con nosotros hablándonos de este tema importante. Bien, así cerramos. Más salud. 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 Más salud.